El 2020 ha llegado, año de elecciones. Necesitamos a alguien atrevido, preparado, honesto y sincero. Que no se fenda con nadie. Ahora con ustedes, el segmento caliente donde se combate la mentira con la verdad. Demosle la bienvenida al licenciado Alejandro Herri. Alejandro Herri. Bienvenido familia nuevamente. Y ahora tenemos a la doctora Bárbara Bustillo. Doctora, ¿cómo estamos? Buenos días, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Ana María. Te estás sirviendo con la cuchara grande, hermano. Viste, pero me estoy portando bien. Me estoy portando bien. Ese Manolo se está arriesgando mucho conmigo aquí, solito, sin control. Eso fue que te leyeron la cartilla. Sí, pero depende de mí hacerle caso, pero le estamos haciendo caso. Cuénteme, ¿qué tenemos para hoy? Pues mira, vamos a un Spider-Man Music ahí, un pensamiento. ¿Para entonces vamos a seguir con relación a nuestra salud? Claro que sí. Maestro. Dice, el silencio no siempre es cobardía. A veces prudencia y otras veces inteligencia. Cuando escoges tu comportamiento, escoges las consecuencias. Recuerda que no aceptar nuestros errores es el primer paso para cometer muchos más. Si las personas conocieran el peso de las palabras, le darían más valor a su silencio. Trata de ser como nuestro señor, paciente y dosis que antepone la calma a la ira. Nunca lo olvido. Palabras con luz. Palabras con luz, doctora. Muy bien, muy bien. Hay un cuentito que me gusta mucho de este papá que está con el hijo. Entonces el hijo le había reavivetudo y se pasaba con malas crianzas. Y siempre que se molestaba, pues hería a alguien de alguna manera. Y entonces el papá le dijo, cada vez que tú salgas con una mala crianza, cada vez que tú digas alguna mala palabra o me grites o le grites a alguien, tú vas a ir al patio y vas a clavar un clavo en la madera que tengo allí en el portón o en el patio, ¿verdad? Y el nene pues lo hace, va todos los días y cada vez que tiene una pelea, pan, iba a poner el clavo. Y así sucesivamente, pasaron los días y seguía poniendo el clavo. Hasta que dejó de tener la rabieta. Y el papá le dijo, perfecto, pues ahora por cada día que tú no me hagas una rabieta, tú vas a ir allí y vas a sacar ese clavo de la madera. Y continuamos a hacer cuentos. Pasaron las semanas, eliminó todos los clavos de la madera. Y va bien contento donde el papá, 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 mira, ya saqué todos los clavos. No estoy peleando con nadie, no estoy faltando el respeto a nadie. Y este le dice, pues mira, fíjate en la madera, como dejaste boquetito. Con esos clavos. Y así mismo son las palabras. Una vez tú hieres a alguien, esa cicatriz, aunque te eches para atrás, la cicatriz se queda ahí. Así que obviamente depende de la otra persona perdonar y olvidar. Pero eso no quita que la cicatriz se quede ahí. Claro, la verdad. ¿Qué es lo que te quedó? ¿Viste? ¿Qué la diría? ¿Qué la diría? ¿Qué la diría? Te quedó preciosa. Muy bonito y muy bonito. Y eso es una realidad. Oiga, y cuénteme de la parte de nutritiva. ¿Qué es lo que te haces? Con el boom este del coronavirus. Nosotros tuvimos ayer la noticia de que nuestro alcalde, el honorable Noé Marcano, hizo expresiones de una posible paciente que había viajado con los síntomas del coronavirus en el pueblo de Nahuatl. Obviamente, así hay muchos alrededor de la isla. ¿Por qué? Obviamente, hay muchas personas que han estado viajando. Y como siempre hemos dicho aquí, en los periodos de incubación, puede ser de 14 a 21 días. Así que, si estamos viendo cosas a largo plazo, no necesariamente fue porque viajó ayer o antes de ayer. Y acuérdense que en el aire de los aviones es el mismo. Lo que hace es que recircula. Así que es uno de los modos de contagio más grandes. Puede ser que a lo mejor en el país que estuviera, no te contagiaras, pero puede ser que en el avión sí lo hicieran. Las medidas, obviamente, son tener nuestro sistema inmunológico elevado, nuestra vitamina C, que escasamente se está consiguiendo, licenciado. Porque la gente ha entrado en una histeria total, como si no hubiese, o sea, no hubiese, o no hubiera, no va a llegar más ninguna vitamina C a Puerto Rico. No sé, esto es como, hemos quedado en una histeria colectiva relativísima. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, no compren en exceso porque tampoco hace bien y esto va a seguir llegando y la gente sigue recibiendo órdenes. Así que no se desesperen. Bueno, obviamente, desde hace más o menos, nosotros habíamos estado dándole los detalles de que se preparaban con su vitamina C, con su auxilio, con su equinacia, etc. La contención, licenciado, ustedes en el hogar, no salir de sus cuatro paredes, hacer un tour. Hay unos tours que se están haciendo dentro de la casa. La guagua sale a las ocho y media de la mañana, se dirige a la cocina. A las diez de la mañana tomante en la sala, ver televisión a las tres. O sea que, obviamente, hacer de su contención una estadía plásticera en el hogar. No, y yo creo que lo malo es que ese viaje hacia la cocina no es una vez, son como de cincuenta a sesenta veces al día. Ese es el problema. No, está tenido. Demasiado tour. Hay un jornado de dos libras y lo que tenemos son cuatro o cinco días de contención. Oye, que eso es un buen tema que podemos hablar rapidito, que es la importancia de hacer ejercicio. O sea, yo ahora mismo que no tengo gimnasio, hoy me toca de nuevo, pero por ejemplo, antes de ayer que estaba haciendo pesas, yo cogí unos dumbbells que tengo de veinticinco libras, que son mucho menos de lo que yo hago normalmente. Pero cogí y trabajé todos los músculos mucho más rápido, porque es menos peso, menos recuperación, menos, verdad, tiempo de recuperación. Pero son ejercicios diferentes y con todo y que yo estoy acostumbrado a ir al gimnasio, tengo dolorcitos por algunos lados. Que es contra, ¿verdad?, contraintuitivo porque es poco peso. Pero yo creo que es importante que si no haces ejercicio nunca, pues es un buen momento para comenzar. Pero si haces ejercicio, que no te quite. Claro, pues estás en el hogar, así que mira, puede empezar con las latas de la bichuela. Con los papeles de inodoro. Si no tiene dumbbells y empieza a alzar la verdad, puede hacer bici, trips, porque en el internet tienes mucho tiempo de doce ahora para estar googleando todo eso. Pues como hacer ejercicios con elementos caseros, frente al televisor, caminar frente al televisor. Hay que tratar de entretenernos dentro del hogar y obviamente la comida, tratar de hacerla lo más sana posible. Y nosotros, pues, mi huevito hervido, verdad, me comí mi frutita de papaya. O sea, tratar de hacer una alimentación lo más sana posible. Muy bien, muy bien. Como dicen, a falta de pan galleta, pues a falta de papel de inodoro o papel periódico, ¿verdad? No, no, pues hay que inventarse, hay que inventarse, ¿verdad, licenciado? Eso es así, eso es así. Pues, doctora, gracias por la intervención de hoy. Excelente mensaje. Gracias por siempre por los consejos. Estaremos nuevamente hablando mañana. Estará Manolo mañana con nosotros, pero me imagino que yo estaré por ahí escuchando. Vale, vale, vale. Pues mucha suerte en lo que queda del programa, de todo un poco con licenciado Henry Vance. No cambies canal, que es el licenciado. Exacto. Y él de eso sabe. Gracias, gracias. Bueno, Dios los bendiga. Igual, abrazo fuerte. Vamos. Gracias. 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 Gracias.